Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Coctel Morruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 66 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijandes, ¿cómo está usted señor? Muy bien, bueno estoy bien y mal, bien porque me gusta hablar de movies y me he declarado, no soy fan hardcore del 007 pero sí he seguido su trayectoria y de pronto bispectre. Y así es precisamente el señor Brijandes, está adelantando un poco, pero de esa película vamos a hablar en este episodio número 66, de la película número 24 de la gente 007 conocido como James Bond, una franquicia sumamente longeva, estamos hablando que pues que fue de mediados de los 60 cuando salió la primera película, con el doctor no, ¿no? Así es que surge de una novela o un personaje creado por Ian Fleming, una serie de novelas, todavía antes, entonces estamos hablando de un personaje surgido de la literatura bastante longevo, como lo dije hace un momento, y cuya carrera cinematográfica pues ha sido similar, ¿no? De muchos años, muchos actores han interpretado alrededor de cinco con Daniel Craig, si no me equivoco, son cinco actores que han interpretado a James Bond, y que ahora nos viene esta cinta que es la segunda dirigida por Sam Mendes, que fue el que dirigió Skyfall hace un par de años, y ahora viene Spectre con Daniel Craig, que creo que va a ser la última, la última que va a interpretar, la última película donde Daniel Craig va a interpretar a James Bond. Acabo de ver una entrevista con Sam Mendes donde le preguntan eso, ¿no? De que si realmente es la última y como que quiere decir que sí, pero también dice que no se sabe, ¿no? Yo digo que depende de los resultados, y que me voy a adelantar un poco, los resultados tanto económicos como de crítica han sido bastante fríos, si no me equivoco en la lista de Tomatazos, que pueden entrar a www.tomatazos.com a checar esta y muchas otras películas, el porcentaje de la crítica gira alrededor del sesenta y cinco, sesenta y siete por ciento, y la recaudación económica, bueno, no quiero decir fría, pero sí se esperaba como un resultado, creo que Skyfall fue de las más tequilleras, ¿no? Estuvo por debajo de Skyfall y también en cuanto a porcentajes, no recuerdo que exactamente el de Skyfall, pero sé que está en los noventas, ¿no? Ajá, y creo que era la recaudación a nivel mundial como de mil millones de dólares o algo así. Sí. Entonces, esta es la nueva cinta, nos adelantamos un poco y usted se ha sentido un poquito dividido con la producción reciente. Yo lo voy a decir desde un principio, yo nunca ni soy ni he sido fan de James Bond, yo creo que he visto fragmentos de todas las películas, soy fan del género de cine de acción, sin embargo, el, no quiero decir subgénero, pero vamos a decir, digo, el espionaje no es como uno de mis favoritos, nunca le he tenido total aprecio al espionaje, no, al espionaje como, como género blockbuster, digo, porque hay cintas de espionaje como la que platicamos Sí, la del puente de espías, ¿no? Hace dos episodios del puente de espías, que ese, ese tipo de espionaje a mí sí me gusta, la del topo, la de incluso juego de espías, una cinta ya, ya hace unos años con Brad Pitt y Robert Redford. Es que se puede hablar del espionaje como tal, por ejemplo, estas películas que sí lo manejan, o como excusa para acción, que es como las misiones imposibles. Los gadgets, ¿no? Se habla de que son espías, pero no es cierto, o sea, no más una excusa para justificar explosiones, chicas, ¿no? Y que James Bond ha tenido mucho de eso. Y que aparte ha sido una franquicia que tiene muy establecido el camino a seguir de este personaje, ¿no? Tenemos, obviamente, es un espía invulnerable, en muchos sentidos, ya se, todo el mundo sabe, o sea, aunque yo no sea fan de James Bond, conozco los lineamientos de James Bond, conozco los actores que lo han interpretado, este, Sean Connery, Jordi Semby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, o actualmente Daniel Craig, sé de dónde ha surgido el personaje, sé que las mejores de Pierce Brosnan fue GoldenEye, ¿no? Sí. Este, y sé también que en estas nuevas entregas... Esta nueva se parece mucho a GoldenEye, que te lo voy a explicar. Ah, ok, bueno, eso está interesante porque sé si usted es más seguidor de este personaje. Lo que tengo, o entendí, es que a partir de que Daniel Craig llega a la franquicia, se le quiso dar como un giro refrescante a James Bond, ¿no? Partir o dejar un poquito de lado estos lineamientos que estoy mencionando. Este, los gadgets, creo que ya no hay tantos gadgets como antes, el villano, los villanos tienen un poquito más de propósito, son más intimidantes. A lo que voy es que en esta nueva Spectre, yo, fuera de esos lineamientos, yo lo sigo viendo como lo mismo de James Bond, o sea, lo mismo, o sea, caemos en el mismo juego, lo voy a decir, trillado de este personaje, y ya no voy a hablar tanto como de James Bond, que esa parte se la voy a dejar a usted, señor Briandes, pero yo quitando a James Bond de la película, para mí es una total, genérica cinta de acción, sin más. Yo lo voy a decir, sinceramente, dicen que Skyfall fue la mejor de James Bond, yo no hallo ninguna diferencia de esta, la de Skyfall, y en la Skyfall, y lo digo, lo siento, regularmente no me pasa ni me debe pasar, pero yo en Skyfall me quedé dormido en la última parte, y en esta dije, no, no, tengo que ver hasta el final. Sí, sí. Y creo que no hay ninguna diferencia, digo, a mí realmente se me hizo, vuelvo a repetir, quito el personaje de James Bond de la película, y no es más que otra cinta de espionaje, con buenas secuencias de acción, a mí me gustó la secuencia inicial en la Ciudad de México, aunque también voy a ser sincero, eso de la festival de, se los sacaron de la manga a los gringos, porque eso no existe, pero que les quedó muy bien. Sí, está medio sobreproducido también, ¿no? Pero está interesante, digo, me gustó, no me gustó que Stephanie Sigma nomás saliera como tres minutos. Tres segundos, ¿no? Estrellas, a nombre le pusieron y no era necesario, ¿no? Entonces, esas partes me gustaron como producto Hollywood, este, ya bien armado, pues, este, creo que en eso se pintan solos Hollywood, tiene buenos efectos, tiene buena secuencia de acción, me gustó lo de, bueno, sí, no, lo de Dave Bautista, que estaba como curada y terminó bien chafa, pero bueno, esa es la parte en la que yo digo, le cedo los micrófonos, señor Mickey Brijández, para que nos explique un poco de este entorno de James Bond. Sí, yo me muero por hablar o por participar, ¿no? Porque estoy como el niño que sabe la respuesta en clase y a mí, a mí, maestra. Porque yo creo que para hablar de Spectre tenemos que hablar primero de Skyfall, que yo sí difiero con lo que dices de que son iguales, creo que Skyfall... Es que yo no le vi diferencia nomás, ¿eh? No, es, sí, en el sentido de que son lentas un poco, tal vez, pero creo que Skyfall hizo cosas muy interesantes y creo que sí intentó redefinir a James Bond y de la misma manera lo regresó como a las raíces, ¿no? Porque creo que cambió las expectativas que teníamos del personaje. Por ejemplo, en la nueva de Skyfall no hay chica Bond. La única chica Bond es M, ¿no? Que es Judi Dench, que le interpretaba a M. Porque es a quien, bueno, voy a hacer muchos spoilers de Skyfall, porque ya salió hace cinco años, así que si no la he visto... ¿Skyfall? No, hace un par de años. Bueno, hace tres años, 2012. Si no la han visto a estas alturas, si ya vieron la nueva es porque vieron la anterior, ¿no? Sí, y aparte fue una película muy taquillera, consideramos que todo el mundo la vio, ¿no? Después de ver Spectre volví a visitar Skyfall y hizo que me gustara menos Spectre porque sí creo que realmente Skyfall es la mejor película, no solo desde GoldenEye, por así decirlo, de las nuevas que ha hecho Daniel Craig. Creo que es genial porque cambió todas las expectativas del espía, pero aparte creo que lo redefinió de alguna manera y aparte concluye regresándolo como a sus raíces, ¿no? Está esta cuestión de los gadgets, ¿no? Se burlan mucho porque en Skyfall sale el Q, que ahora es más joven, ¿no? Y te da a entender esto de que suena más lógico que un joven sepa manejar la tecnología que un viejito como era Luling Davis, ¿no? Bueno, John Cleese fue un tiempo cuando falleció Luling Davis, que era el que salió a las originales, ¿no? Entonces, también por ejemplo... Desde las primeras, ¿no? Sí. Por ejemplo, Moneypenny, que era siempre la secretaria, ¿no? En la de Skyfall de ella ya estaba íntegra a la acción, ¿no? Sí. De hecho, como ella es quien le dispara a James Bond y lo creen muerto, por eso la reasignan ya de trabajo de escritorio. O sea, como que junta los elementos del James Bond clásico, pero los redefine y creo que los personajes alternativos, por ejemplo Ralph Fiennes, que termina siendo su nuevo jefe, la introducción que le dan en Skyfall también está muy fregona. Entonces, todos estos elementos... Orgánica, ¿no? Sí, sí. Conforma a la historia. Ajá, pero como lo he dicho ya cien veces, variando la expectativa, pero al fin y al cabo respetando como la tradición. Y llega Spectre y creo que todo eso lo destruye. O sea, las intenciones del nuevo villano eran las mismas de Javier Bardem en la anterior, un pirata cibernético. Y pues es que ya los relacionan todos con la organización, ¿no? Que todos son lo mismo. Ahora en la nueva quieren plantear esto de que los espías ya no se necesitan en una época digital. La anterior ya lo había planteado también. No estaba a lo de Spectre todavía, pero era una idea muy similar, pues de que en la época informática, pues un solo hombre que es contra... Sí. Entonces, lo que fue M, que es Ralph Fiennes y la chica Naomi Harry se llama, ¿no? La que es Moneypenny. Sí. Así, ni siquiera personajes secundarios, terciarios, ni figuran. Bueno, al final como que quieren darles algo, pero... Sí, pero te das cuenta que realmente están ahí... Y digo, yo no soy realmente como tan tan fan así a muerte, pero como creo que he visto todas las películas así aquí ya y ya, ¿no? Eventualmente. A través de los años. O sea... Ajá. Y como entiendo esta mitología de alguna manera y creo que la de Spectre no... O sea, estoy de acuerdo en todo lo que planteas, ya sea que seas fan o no seamos fans, porque realmente no aporta nada nuevo. Creo que repite muchas cosas. O sea, desperdicia a Christoph Waltz como un villanillo. Pero lo interesante es lo que me llama mucho la atención lo que estoy diciendo, porque eso era lo interesante de la nueva versión de Daniel Craig, que ante un personaje que tiene todo ya súper establecido, que ya es muy difícil quitarle, porque también los fanboys tienen que darles eso y que lo hayan intentado de alguna manera. Digo, yo no lo noté ahorita que lo estoy diciendo. Digo, yo creo que voy a volver a ver Skyfall. O sea, ve Skyfall y ve el final. O sea, el final de Skyfall... Ajá. O sea, la última escena de Skyfall es como empezó la... Bueno, no igual, pero... Te quiero entender la vibra de la primera escena del Doctor, ¿no? Casi como si hubiera cerrado un ciclo. Ok. Pero esta nueva ni siquiera, o sea, no respeta lo que se planteó. Y aparte está aburrida, o sea, yo la sentí... Se van a la segura, ¿no? Yo creo. O sea, sí, sintiendo como de pronto los pocos comentarios positivos de que quieren regresar al James Bond de antaño. Sí, pero ya al regresar destruyó como lo que se había planteado desde Skyfall, ¿no? Entonces yo sí salí muy decepcionado. Digo, Christoph Waltz también desaprovechado. Bueno, que yo tengo ahí un comentario... Dave Bautista está curada de... Sobre Christoph Waltz. Ajá. Que ya... Yo... No sé, digo, habrá mucha gente que les guste a este actor, pero yo lo leo, sí lo voy a decir. A mí se me hace que él entra en el paquete de varios actores que yo considero sobrevalorados. Ya van varias veces que estoy viendo el mismo personaje, así como le dieron el Oscar dos veces para el mismo personaje. Sí, nomás. No, hasta la en sí no supo. Siempre es... Su risita malévola. Yo lo meto en el paquete, y lo voy a decir, lo siento, en el paquete de un Tim Roth, de un Ewan McGregor, Christoph Waltz se me hace los actores más sobrevalorados. Siento que son lo que tanto le critican a un actor de acción, que dicen, ah, es que siempre está haciendo el mismo papel, pero lo hacen bien. Entonces, probablemente esos también lo hagan bien, pero, digo, seamos sinceros, a mí me da la sensación de que están haciendo el mismo papel, o siempre actúan con la misma nivel de intensidad, como que ni se esfuerzan, ni tampoco le bajan. Nada más, se dan lo que la gente quiere. Eso nomás es un pequeño post-it que quise poner en la crítica de James de Spectrum. Puede ser, digo, puede ser, ya lo habíamos visto en el Avispón Verde y en todas las películas. Y es lo mismo. Ajá, en todas las películas, fuera de las de Tarantino, nomás no aporta nada. O sea, no, entonces, digo, esa puede ser una buena, se dice, una buena observación sobre Christoph Waltz. Y pues creo que, digo, igual ya también para terminar, creo que Spectre no tiene, digo, Spectre hace alusión a un Spectre, pues esta película le hizo falta alma, ¿no? Entonces. Ni a Spectre llegando. Creo que no aportó nada y también, este, es que bueno, yo a lo mejor, no sé si estoy solo, ustedes estarán de acuerdo, pero yo sí creo que Skyfall realmente, y ahorita que la volví a ver después de haber visto la nueva, creo que sí es una casi obra maestra, no solo de James Bond, del cine, no tanto de espía, bueno, sí sería más bien... Sí, de ese género de espionaje que mencionamos, ¿no? Espionaje, pero... Exagerado. Obviamente sí con la etiqueta James Bond, ¿no? Porque no creo que aportan más cosas que un puente de espías o películas que sí abordan el espionaje de una manera más seria. No, sí, dentro de lo que es una cinta de acción, supongo que a eso te refieres, ¿no? Pero tampoco llega a los niveles de acción de Rápido y Furioso, pues, ¿no? Ah, no. Y lo raro es que pareciera que la... Que hubiera sido otro director el que la tomó, la franquicia, y hubieras entendido un poco, ¿no? Ajá, pero se nos hablaba que Moza Méndez haya hecho, creo que una genialidad de película, y la película siguiente... Y tiene un equipo de guionistas. Haya destruido los... Los guionistas fueron varios guionistas los que trabajaban. Para entregar eso, dices tú... No. Y hasta desde lo superficial, con la canción, o sea, la canción... Aunque no soy fan de Adele, pero a mí la canción Skyfall se me hizo genial. Sí, a mí sí me gustó. Se parece mucho a la música de antes, ¿no? Que usaban con Tina Turner, ¿no? O Shirley Bassey. La nueva sí pasa sin pena ni gloria, ahora sí que... Llama más la atención el pulpo digital que sale en el video, ¿no? De Skyfall, aquí la tengo en la cabeza la canción, y de la de ahorita no me acuerdo nada. Entonces fue eso, ¿no? Que yo a lo que quiero entender que el... Fue muy alto el... Lo que logró Skyfall como para superarlo. Pero probablemente lo que sucede y lo que mencioné hace un momento es que la crítica no la ha tratado bien. O sea, fue fría. La taquilla, están esperando resultados... Pues... Va a haber una taquilla inmediata. Sí, porque no tiene competencia. Ahorita estaba viendo que nomás... Bueno, en Estados Unidos está esa y la de Peanuts, ¿no? La de Snoopy. Sí, y la fanática la va a responder. Pero también tengo entendido que dependiendo la respuesta, pues también se va a replantear qué camino va a seguir la franquicia. Y ya estoy viendo a los... Bueno, estaba leyendo así como ya teorías de los fans de que están viendo la posibilidad de un James Bond femenino. Porque ya es que ahora todo... Y que candidata a Emily Blunt para ser James Bond, ¿no? No, o sea, pero eso ya se me hace así como que también salirse un poquito con el rollo de lo... Sí, pues ahorita están con esa tendencia, ¿no? Lo políticamente correcto, ¿no? Porque ya está Ghostbusters, luego... Ajá. Y es que van a salir la de la gran estafa, ¿no? Ocean's Eleven. Ah, sí, cierto. Con puro cast femenil. Y ahora que a lo mejor James Bond... Bueno, está interesante, pero siento que James Bond... Por decir, se puede jugar con eso en un Ghostbusters o en un este... Ocean's Twelve, Ocean's Eleven. Pero pues James Bond tiene un origen literario fundamentado. Digo, puedes trabajar sobre eso. Pero bueno, ya Hollywood está en lo... Como dicen, lo políticamente correcto. Ya quieren todo este... Pues se mencionaba también de Idris Elba, ¿no? Como un posible candidato para James Bond. Pues Hollywood tomará sus decisiones a lo que más le convenga y lo que más le genere taquilla. Entonces podremos esperar a... Y con esto no quiero decir que estoy en contra de eso. Yo estoy muy emocionado por ver la versión femenina de Ghostbusters. Pues si es Emily Blunt... Ah, bueno, pensé que ibas a decir... Yo también... Si es Emily Blunt, pues perfecto, ¿no? Siempre y cuando sea una... Esta gran actriz... Que tiene todo para hacer cualquier papel. A mí ya me quedó claro desde Sicario que ella tiene la madera de hacer cualquier papel. Pero bueno, te digo, eso ya depende de Hollywood. Y desde la de... ¿Cómo se llama? El filo del mañana, ¿no? Sí. Eso ya no depende de cómo vean de... Cómo mejorar la franquicia, sino el... Cómo... Cómo responda el... Siempre nos vio a ir en el programa. Siempre nos vio a ir en el programa. Sino cómo... Para mí es cómo responde el mercado y cómo... Y las tendencias que ahorita la sociedad está mandando. Entonces yo creo que... Yo lo estoy viendo por ese lado también. Este... Y cómo les pueda funcionar la taquilla para la película. Ahora, también hay que tomar en consideración... Que no es la primera vez que sucede que se replantea todo esto. Cuando Timothy Dalton hizo licencia para matar... Creo que pasaron un... Si no me equivoco... Ustedes me pueden corregir como cuatro años... Para que la franquicia la retomaran con Pierce Brosnan en el 95. Con GoldenEye. Entonces... Pues que no nos sorprenda si se enfría un poquito la franquicia de James Bond. O a ver qué pasa, ¿no? Porque decían que con Skyfall había revivido, ¿no? Y que... Sí, pues es que... Larga vida y ahorita ya están como que con la duda de... Incluso de si Emily Blunt es James Bond o si Elvis es James Bond. Pues que incluso GoldenEye fue una gran película. Fue el gran regreso de James Bond y con Pierce Brosnan, digo... Creo que lo hizo bien. Pero después de GoldenEye ya el mundo no basta y todas esas películas se fueron otra vez para abajo, ¿no? Sí, fueron en... Ajá, en decadencia. Entonces creo que... Yo no puedo creer que de una película a otra haya caído tan bajo el nivel de James Bond, pero pues bueno. Pues entonces, señor Brihandes, estos son nuestros comentarios finales sobre Espectre, la película, la más reciente entrega de James Bond. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, que es facebook.com-skinelcine, para que nos sigan a través de nuestra página. Que nos sigan también en nuestras cuentas individuales de Twitter, que es arroba Brihandes o arroba Esquina del Cine, donde los vamos a redireccionar pues al canal de YouTube, donde pueden ver este y todos los demás episodios de Esquina del Cine. Entonces, sin más, señor Brihandes, me despido y nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!